En el marco del Día Internacional de la Salud Alimentaria designado el 16 de octubre por las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el grupo académico de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana presentó el libro Nutrición, Salud y Cultura Alimentaria en el Mercado La Rotonda. A respecto, la directora de la Facultad de Nutrición, Yolanda Romero Hernández, mencionó que todos los mercados en Jalapa presentan incumplimiento de las normas sanitarias, por lo que estos análisis seguirán realizando en diversos puntos de la ciudad. La mayoría de los mercados no cumple con las reglas de higiene, de inocuidad, de manejo de alimentos, no es una novedad, pero bueno, tener ya un estudio donde realmente digan qué está fallando y que nos den esa oportunidad de decirles pueden mejorar bajo este otro punto, yo creo que es importante. Por su parte, una de las coautoras del libro, Marcela Rosas Nexticapan, expresó que el objetivo del material publicado no es crear polémica al respecto ni ocasionar problemas a los locatarios, sino sensibilizar y concienciar sobre las medidas sanitarias que deben considerarse. La finalidad no es de disminuir, sino sumar esfuerzos para que en conjunto todos tengamos una mejor seguridad alimentaria y nutricional con respecto a la inocuidad. Este trabajo es multidisciplinario. La Facultad de Nutrición de la UB también realiza estudios y capacita a los concesionarios de las cafeterías universitarias donde consumen la mayoría de los estudiantes y académicos. Jorge Haces, más noticias.